No quiero que te vaya a molestar Solo quiero tu risa contemplar Cuando todas las cosas salen mal Solo hay que hablar Yo sé que cometí un gran error Quisiera enmendarlo por favor No sabes cuánto tiempo te espero Mi corazón Y yo no sé qué hacer para poder vencer Un obstáculo en mi camino Porque no sé nada del amor Yo no sé nada del amor Y yo sé que tal vez en el mundo me ves Como alguien a quien puedas abrazar Cuando no haya nadie más Cuando no haya nadie más Yo quiero que arreglemos la situación Que nos separa aquí Así No sé si sea mucho Pero que lo olvidemos los dos Y empecemos de nuevo Ey ¡Gracias!